Esto fue a 5 y 10 de la mañana, se registró un accidente a 15 kilómetros de Teca. 5 y 10, sí. 5 y 10, 5 y 10 de la mañana. A 15 kilómetros de Teca, una camioneta Hidro que iba desde Esquela a Caleta Olivia, por las circunstancias del asfalto, provocó un accidente. Si bien recibió lesiones de consideración, estábamos esperando la evaluación, hubo informe médico que va a ser en tres cursos de la mañana. Pero está bien, no fuera de peligro, pero con diversos golpes. Eso hay que tener en cuenta el tema del tránsito en estos días, estar alerta al servicio meteorológico. ¿El factor lluvia o haya nieve? Sí, nieve, lluvia y está congelada la calzada. Así, bueno, en estos días va a estar así el tema de la ruta, tener precaución. ¿Esta persona accidentada, oriunda de qué ciudad era? De acá, de Esquela. Y se iban a Santa Cruz. Iban a Caleta Olivia, sí.